¿Qué pasa si se está celebrando misa con el público? Padre Diego Bulfoni, la cuarentena se extiende, queremos saber si se está celebrando misa con público, qué cantidad de gente puede venir. Bueno, la verdad es que se está haciendo más largo de lo que todos pensamos, ¿no? Y en la parroquia nosotros hicimos las averiguaciones con la gente del municipio, por lo tanto, estamos haciendo las celebraciones con una capacidad de hasta 30 personas aproximadamente, digamos, ¿no? El templo es grande, nos da la posibilidad de generar un distanciamiento apropiado, así que nosotros estamos haciendo dos misas los sábados por la tarde, a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde, y los domingos a las 9, a las 11 y a las 6 de la tarde también. Bien, estamos haciendo esas celebraciones, los días de semana también, a las 16. Habitualmente los días de semana es un grupo más reducido de gente que viene, por los compromisos de la gente. Y también estamos haciendo bautismos, de a uno, de a dos bautismos, para no superar la cantidad de gente permitida. Y llevando mucho, bueno, también lo que tiene que ver con la actividad de la parroquia, llevándole a los enfermos, la comunión, a la gente más grande que tal vez no sale, se está cuidando un poco más, acercándole la comunión, los sacramentos, y muy focalizados también en el servicio de ayudar a los más necesitados también. Digo, y la gente que quiera concurrir a la misa, ¿cómo puede hacer? ¿Debe inscribirse de algún modo previamente, consultar si hay cupo, o puede ser que venga y se encuentre con que ese día casualmente vino mucha gente y no pueda entrar? Mirá, que no pueda entrar, va a ser un poco, sería contrario al Evangelio, digamos, decirle no poder entrar. Lo que nosotros hacemos es pedirle que nos avisen en qué horario quisieran venir, básicamente. Está el celular, les pedimos que nos manden un WhatsApp a ese número, es 341-375-79-68. Y más o menos... ¿Puede repetir? 341-375-79-68. Habitualmente estamos llegando a 30 personas, en algún caso, un par más, pero bueno, vuelvo a repetir, el templo es bastante grande y mantenemos la mayor posibilidad, o sea, los cuidados, somos lo más cuidadosos posible con el protocolo. ¿Y la gente concurre con chicos o solamente adultos? Mirá, alguno ha venido con sus hijos, yo creo que también tiene que ver con la responsabilidad de quien los trae, de los padres, que el chico no esté dando vuelta por todos lados, están con ellos, al ladito, quietitos, así que en eso yo no veo ninguna dificultad, digamos, ¿no? Es como un poco cuando vienen también a la plaza a la tarde, a hacerlos pasear un ratito, están siempre junto con ellos, los tienen al lado. Creo que tenemos que tener cuidado sin caer en el pánico y en el miedo en todas estas cosas, ¿no? Así que, bueno, en general las actividades de la parroquia están un poco acotadas a las celebraciones de este tipo, en la ayuda con los más necesitados, con los enfermos, y también otra cosa que estamos haciendo es, bueno, tratar de estar cerca de los chicos que están preparándose para la comunión, la confirmación, todo este año va a ser muy distinto. En ese caso, padre, ¿cómo se forman los chiquitos en lo que tiene que ver con la catequesis? Mirá, ahora a través de los grupos de WhatsApp estamos tratando de generar cercanía y presencia, que es lo más importante. Hacerles ver a los chicos que Jesús está con ellos, alguna oración que van aprendiendo, alguna actividad muy... que tiene que ver más con el compartir con la familia la vida de Dios, pero no, bueno, como veníamos acostumbrados. Lo más importante en esto, me parece a mí, es la cercanía, la presencia que descubran al catequista presente, la parroquia acerca de sus vidas, y eso es lo que va formando el corazón. Esta situación de persistir mucho tiempo más, ¿de algún modo puede peligrar que la primera comunión, que habitualmente se da en el mes de diciembre, se pueda postergar también? Sí, esto es todo paso a paso, diríamos, ¿no? La idea nuestra es poder hacer los sacramentos, poder dárselos a los chicos. Lo que estamos viendo es cómo ir haciéndolo, tal vez buscando la posibilidad de hacer pequeños grupitos y ir distanciándolo durante el resto del año y hacerlo una cosa más íntima, más familiar y no la celebración grande con toda la gente, digamos. Pero bueno, en esto no hay recetas, así que estamos viendo cómo lo vamos a ir haciendo. Padre, recién comentabas que, como siempre, la Iglesia está acompañando a la gente en momentos difíciles, en la enfermedad, estamos atravesando una pandemia. ¿Hay mucha gente que pide, de algún modo, ayuda en la Iglesia? ¿Hay gente que está asustada por esta situación? Bueno, es algo que me parece todos vamos corroborando. La incertidumbre, la sobreinformación también, el aislamiento, el encierro, la falta de los afectos. Es un caldo de cultivo para la angustia, para, en algunos casos, la depresión, el pánico. O bueno, a veces también todo eso prepara el espacio para que aparezcan cosas que uno pensaba que tenían resueltas de su vida, situaciones difíciles, las situaciones familiares que también, en la convivencia, van generando muchos roces. La idea es poder acercarles a Dios de la mejor manera posible, que descubran que Jesús los acompaña en este tiempo, y que tenemos que ser más comprensivos con nosotros mismos, más tolerantes con nosotros mismos, tenernos más paciencia, me parece, ¿no? Estamos pasando por una situación inédita. Padre, entre las actividades que está realizando la parroquia San Pablo, está el grupo Manos a la Obra, un grupo al que la parroquia le está dando contención, un grupo de jóvenes que necesitan contención, y además, también, de algún modo, insertarse en la sociedad, en el ámbito laboral. Bueno, estamos trabajando desde hace un tiempo. Actualmente hay cerca de 14 o 15 chicos que están siendo partes de este proyecto, de este proceso, junto con algunos adultos que venimos acompañándolos. Se está gestando una huerta en un terreno que pudimos conseguir gracias a la gentileza de una persona, y están los chicos abocados en eso. Hay un proyecto de trabajo de reciclado, porque, bueno, muchos de estos chicos se han dedicado siempre a cartonear, como se dice, bueno, aprovechar las capacidades también de ellos, ¿no? Y estamos en un proyecto que muy poco tiempo lo vamos a lanzar, de cadetería, en bicicleta, acá en la ciudad, con estos chicos, que ellos mismos van descubriendo en sí mismos capacidades, es un gran cambio ir dejando hábitos y vicios que los estaban lastimando para insertarse, no solamente a nivel laboral, sino también desarrollarse como personas, ¿no? Y encontrar a Jesús, que es lo más importante. Diego, ¿se trata de jóvenes menores de edad o también hay mayores de edad? No, no, casi todos son mayores de edad. Y habrá algunos que tienen 17, están a punto de cumplir la mayoría de edad. Porque, bueno, también es, digamos, el espacio que podemos ofrecerles para, de trabajo, consideramos que tienen que ser mayores, ¿no? Así que estamos un poco abocados con eso. Ya en breve vamos también a ir anunciando todo este servicio de la cadetería que creo que va a dar mucho resultado en los chicos y que puede ser un lindo servicio para la comunidad. Padre, si en este momento hay algún joven que está viendo el noticiero y siente la necesidad de acercarse a la iglesia o de formar parte de este grupo, ¿se puede acercar? ¿Cuándo? ¿Dónde? Me tienen que buscar, digamos, acá en la parroquia, en el horario de la secretaría por la mañana, de martes a viernes, hacer saber que me están buscando y nos contactamos. Me buscan y la cuestión es poder charlar, ver qué necesidades tienen, qué dificultades. Entonces, intentamos generar un espacio de ayuda para, no solo laboralmente, sino en lo que tiene que ver en el desarrollo personal, ¿no? En tener un desafío para ellos y crecer como personas. ¿Algún mensaje, padre, para toda la gente que nos está viendo en este momento tan difícil que estamos atravesando? Mirá, lo primero que se me ocurre es darnos tiempo, tenernos mucha paciencia a nosotros mismos, comprendernos mucho más a nosotros mismos con lo que sufrimos, con lo que aparece, con todo lo que va surgiendo dentro nuestro, porque no es una situación para la que uno pueda estar preparado y las recetas que tenemos habitualmente son para situaciones específicas. Esto es algo que está muy teñido de incertidumbre. Entonces, tenernos mucha paciencia, saber acompañarnos unos a otros, hablar mucho con quienes queremos y que sea también, por lo menos desde la fe, una hermosa ocasión para descubrir a Dios, para buscarlo, para encontrar que Jesús está en medio nuestro en esta situación también.